En términos de calificación a la gestión, el presidente Guillermo Lazo arrancó con el 74% y la última medición que hizo perfiles de opinión antes de la aplicación de la muerte cruzada da el 14%, es decir, una pérdida de 60 puntos a lo largo de estos dos años. Lo propio con su credibilidad, arrancó con el 70% y terminó, o está hasta la última medición del primero de mayo con el 10%, también una pérdida de 60 puntos. Esto da cuenta del desgaste tan acelerado, tan profundo que ha tenido el presidente de la República en un periodo realmente corto, si uno piensa la magnitud de la pérdida en dos años es realmente muy acelerado. Y en el caso de la Asamblea Nacional, la última cifra también nos dio solamente el 6% de aprobación a la gestión. Esto significa que dos poderes, ejecutivo y legislativo, han terminado sus periodos porque terminan anticipadamente con muy bajas cifras, pero no son solamente estos los poderes que están afectados. A lo largo de este tiempo hemos dicho que también Ecuador está viviendo una crisis institucional, es un conjunto porque el resto de poderes tiene la confianza también lesionada. Ahora, el último acontecimiento nos daría o nos revelaría, el discurso del presidente hace hablar como que solamente es la pugna de poderes ejecutivo y legislativo la que está afectando al país. Y me parece que el presidente, además del discurso ayer, una vez que ya la Asamblea ha sido disuelta, parece que la Asamblea hubiese sido el problema, pero no olvidemos que esto se da como consecuencia de que el presidente estaba enfrentando un juicio político en el legislativo. La pregunta es qué hubiese sucedido con la votación que tendría que haber sucedido el fin de semana. El juicio político tiene que ser leído en su magnitud como un presidente que está, no estaba, está muy afectado en su legitimidad, porque las presunciones de corrupción vieron, calaron en la población. Cuando nosotros hicimos la consulta en su momento, había un 60% de acuerdo con que se realizara el juicio político. Había conocimiento de las denuncias por las que había llegado el presidente a esta instancia del juicio político. Creo que no hay que perder de vista esto, porque de lo contrario, parecería que es una pugna de poder la que nos deba muerte cruzada, y esto es peligroso. Gracias.